algo está pasando en tamaulipas méxico vamos a descubrir qué es lo que está ocurriendo qué tal estáis familia bienvenidos como siempre un placer estar un día más con todos ustedes pues efectivamente vamos a trasladarnos a méxico porque en cuestión de semanas una persona un lugareño de tamaulipas ha capturado dos imágenes una de ellas en vídeo impresionantes de objetos desconocidos estuvimos un tiempo nosotros analizando uno de ellos pensamos si era efectivo o no sacarlo en nuestro canal y al final hemos decidido que vamos a darle un repaso igual que a lo que ha conseguido capturar hace unos días este domingo pasado sin embargo acabaremos el vídeo hablando de una gran llamarada solar y dicha por un científico que nos espera para el año 2023 valle hermoso tamaulipas méxico juanito juan un residente de la localidad en unos cuantos días se ha hecho un hombre célebre y conocido primero por tomar tres fotografías extraordinarias de un objeto que está dando la vuelta al mundo y que desde snake 2 estábamos analizando bien las imágenes para dar salida sobre este vídeo aunque no alcanzó a tomar un vídeo de este objeto que era lo más lógico ya que las imágenes son muy nítidas ahí es donde teníamos nosotros la incógnita pero decidimos dar esa oportunidad de ofrecer en nuestro canal estas impresionantes fotografías pero lo más curioso es que ahora realiza nuevamente a las 2 de la madrugada un nuevo avistamiento una grabación una filmación de un extraño objeto sobre su casa donde se puede apreciar varias luces en círculo veamos este impresionante avistamiento la filmación es espectacular y una fotografía que la acompaña que es inexplicable sin duda alguna estamos ante algo que no se suele ver en el cielo y naturalmente la noche hace que sea realmente más detallado aunque si estos objetos no desean ser vistos en su totalidad la pregunta que nos hacemos es porque tienen luces y las prenden es el motivo por el cual quieren darse a conocer es por lo tanto un contacto domingo 28 de agosto del presente año en vallermoso tamaulipas méxico una vez más juanito juan logró obtener extraordinarias evidencias de tecnología que quizás no sea humana naturalmente era la noche ya parte de la madrugada y el protagonista no podía dormir decidió salir a la calle para tirar la basura y casualmente le sorprende con letras mayúsculas algo impresionante sobre él un objeto desconocido pero brillante hay una luz ahí muy extraña que tenía colores pero no parpadeaba agarró el teléfono y volvió a salir para poder filmarlo sacó una fotografía pero rápidamente cortó para salir a la calle y desde otro ángulo poder grabarlo sin embargo cuando cambió de nuevo de ángulo el objeto ya no estaba había desaparecido esta es la gran incógnita cuando grabas cuando estás filmando lo más lógico ante un avistamiento tan importante es quedarte una de dos hasta que desaparece o directamente hasta que se agota la batería del móvil del teléfono pero sin duda alguna es una experiencia impactante a pocos días de haber logrado fotografiar un objeto en forma de disco a plena luz del día algo está ocurriendo en esta zona eso es un hecho porque de nuevo juanito juan logró grabar el misterioso visitante levitando a pocos metros de distancia de su casa incluso en un momento en el acercamiento podemos ver como el objeto produce luces a su alrededor incluso de diferentes colores pero en la parte superior tocando los contrastes del editor de vídeo y fotografía encontramos algo muy extraño es como un globo y en la parte inferior las luces esto nos puede dar una idea de que el objeto no era un platillo volador más bien una esfera sin determinar pero eso sí era enorme alguna vez has visto lo que parece ser un platillo volador con luces pero resulta que en la parte de arriba es un globo ahora naturalmente sólo queda en ti sacar las conclusiones pertinentes sobre estos dos avistamientos de juanito juan desde valle hermoso tamaulipas méxico es real o alguien hay detrás de todo esto con esto no queremos decir que sea falso que haya sido un montaje simplemente alguien puede haber detrás sin saberlo el protagonista pero bajo mi punto de vista y teniendo en cuenta los avistamientos que ha podido firmar esta persona creo que son dignos de un estudio más profundo sobre todo con personas más cualificadas y entendidas en el mundo de la ufología durante estos últimos meses nos estuvimos preguntando cuando llegaría una super llamarada solar ya que los mismos científicos estaban preocupados por los raros acontecimientos y comportamientos del sol demasiadas manchas solares que parecían expulsar grandes llamaradas solares que incluso nos mantuvieron en alerta en algunas ocasiones y esperando un desenlace que inhabilitaría los satélites terrestres y todo eso parece incluso con los llamamientos de algunos científicos que parecía ser algo inminente porque algo potente llegaría a la tierra pero naturalmente esto parecía ser solamente el calentamiento de la futura puesta en escena de una potente llamarada solar que ahora empieza a cobrar sentido todo lo que hemos hablado durante estos últimos meses el nuevo mínimo solar tendrá consecuencias de mayor alcance para la vida en la tierra en los próximos años según estos científicos a esto se suma otra amenaza aguda a medida que el campo magnético de nuestro planeta nuestro escudo protector contra los rayos cósmicos se debilita un destacado científico del centro de ciencias del clima en pagos springs advierte que nuestro planeta podría ser golpeado por una super llamarada solar catastrófica esto no es sólo una teoría porque la onda cósmica que causó una llamada solar similar en nuestra estrella vecina próxima centauri en el año 2019 ahora también parece dirigirse hacia nosotros hacia la tierra esto significa que esta ola podría golpear el sol en verano de 2023 provocando una explosión igualmente grande ni siquiera necesita apuntar directamente a nuestro planeta para causar una destrucción sin precedentes a través del efecto halo y bombardear nuestro mundo quizás hasta la edad de piedra sin embargo una super explosión recientemente en la estrella barnard a 5.978 años luz de distancia es un fuerte indicio de que se trata realmente de algo importante y no una casualidad es más bien una posibilidad teórica demasiados frentes tenemos en esta nueva década no hace falta repetir todo lo que nos ha pasado durante estos últimos años sobre todo estos dos últimos años pero sea lo que sea lo que pueda venir quizás sea irremediablemente inevitable pero lo importante es estar informados ahora bien lo de méxico tamaulipas vaya hermoso estamos realmente ante dos avistamientos ovnis como siempre like y compartir si te gustó el vídeo una vez más muchas gracias por confiar en la información de snack 2 soy vuestro anfitrión y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo